¡Qué frío se siente aquí en mi alma! Hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar. Y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confesarme a mi almohada. Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada. Pero ¿hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así soportándolo ahí? Antes que caiga la noche quiero oír tu voz. ¿Quieres saber si aún te tengo o no decimos adiós? Pero ¿hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así soportándolo ahí? Antes que caiga la noche quiero oír tu voz. ¿Quieres saber si aún te tengo o no decimos adiós? Antes que caiga la noche quiero o no decimos adiós.